Pedro Sánchez ha intervenido en el foro de Boao, una cumbre con líderes y empresarios de Asia que supone la primera parada en su viaje de dos días a China. Un viaje en el que está previsto que se reúna con el presidente chino Xi Jinping. Sánchez ha hablado de los retos globales a los que se enfrenta la humanidad con problemas, ha dicho, como la pandemia o la guerra de Ucrania y sus efectos en la población. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de los retos globales de una escala sin precedentes a los que se enfrenta la humanidad y ha asegurado que nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra. Lo ha dicho durante su discurso en el foro de Boao en Asia, la primera parada en su visita de dos días a China. Es la tercera visita diplomática internacional del presidente la última semana, después del Consejo Europeo en Bruselas y la cumbre iberoamericana en República Dominicana, todas con un hilo en común. Finalmente, Sánchez ha celebrado la intensificación de los contactos diplomáticos de las autoridades chinas con los líderes de todo el mundo, algo que refleja, según el presidente, el alto grado de responsabilidad, asegurando que es la única solución a los retos globales actuales. En este contexto, Sánchez ha destacado que la comunidad internacional necesita jugadores constructivos y responsables, como es el caso español.